...de que hoy Elisa Carrió haya decidido no venir. Bueno, hoy está con problemas de salud, pero eso es otra cosa, es algo que no tiene que ver con su tarea parlamentaria, sino con una cuestión de salud. ¿Qué ha hablado con Elisa Carrió antes de llegar acá? ¿No pudo venir? ¿Cuáles eran las expectativas, digamos, teniendo en cuenta que es una diputada candidata? Bueno, mire, yo como vicepresidenta de la coalición cívica le estoy diciendo cuáles son las expectativas de la coalición cívica. Que la seguridad se tome en serio, no como una lucha política. Que haya un verdadero desarrollo económico, no un desarrollo inflacionario y que haya educación de calidad. La doctora Carrió hoy está con un problema de dolencia personal, eso no tiene nada que ver con otros temas, tiene que ver con una cuestión de salud. Muchas gracias. Diputada Patricia Bullrich, el SIN. Bueno, Gracián, ahí escuchábamos a Patricia Bullrich, entonces, y en el salón allí esperando a la presidenta. 11.45 aproximadamente, ¿llegaría allí al Congreso? Sí, ese es el horario. Está Ricardo Alfonsín también hablando, así que vamos a escucharlo. Ok. No lee el discurso, pero bueno, son cuestiones de estilo. ¿Qué cosas no deberían faltar en este discurso? Bueno, para mí no deberían faltar referencias a la seguridad, no deberían faltar referencias al Seguro Nacional de Salud, por ejemplo, que hay que crear en la Argentina. No deberían faltar referencias a la necesidad de trabajar contra el empleo negro, no deberían faltar referencias a un plan de industrialización, no deberían faltar referencias a una política en materia de educación, que vaya más allá de lo presupuestario, en fin, debería, sobre la inflación, debería hacer referencias, porque esto no solo afecta a los asalariados, sino que además introduce un elemento de incertidumbre que conspira contra la posibilidad de inversiones, y esto significa menos trabajo, menos riqueza, menos divisas, menos recursos para el Estado, en fin, hay muchas cosas, a la energía, que reconociera varios problemas que se están dando y que obstinadamente los niegan. Estarán los tres candidatos del radicalismo hoy a presidente, usted, Sanz, hoy estarán los tres precandidatos del radicalismo a la presidencia, usted, Sanz y Cobos, y hoy Gil la V le dijo más temprano que cree que usted y Sanz van a debatir finalmente antes del 30 de marzo, ¿qué dice? Yo, mire, yo estoy preocupado.